... Ingeniero Garzabal, recién estuvimos viendo parte de su disertación en lo que respecta a esta situación y el permanente control y monitoreo les ha permitido a ustedes ver que hay plagas nuevas o plagas a las que todavía ustedes están viendo tienen comportamientos especiales o que todavía están estudiando. Sí, a ver, el mensaje fue, si no hacemos monitoreo no tenemos diagnóstico si no tenemos diagnóstico no podemos actuar permitiendo que se haga una pulverización o diciendo que todavía no hay un nivel para hacerlo entonces la única forma de sacarle una radiografía al lote es haciendo monitoreo sabiendo que hay, para eso hay herramientas para eso hay una serie de cuestiones previas que el monitoreador debe saber y debe estar muy bien formado, que debe ser un profesional porque digamos, saber lo que hay en el campo no es simplemente pegarle a un paño y contar los bichos, es saber qué hay en el entorno saber qué es lo que pasó antes y saber cómo puede evolucionar por lo tanto, las técnicas de monitoreo en cada plaga son diferentes cada plaga tiene su secretito, cada plaga tiene cosas diferentes en cada plaga hay que utilizar una herramienta de una manera en otras hay que utilizarla de otra no solamente lo que me dice el campo hay herramientas previas como las trampas de luz y las trampas de feromona hay una serie de cuestiones técnicas en el campo que si bien en los últimos 10 años se están usando y cada vez más creo que tiene que ser esto una cosa muy general y una cosa diaria que todo el mundo no se asombre por ese tipo de cuestiones sino todo lo contrario, el que no la haga digan este es raro, pero tenemos que ir hacia eso ir hacia lo que es la tecnología aplicada para tomar decisiones en el campo bien, en cuanto a lo que han podido ver con este permanente monitoreo las trampas de luz, las otras cuestiones que han aplicado a campo ¿cómo han observado que han actuado en esta última campaña las plagas tanto en soja como en maíz? ¿se ha incrementado la resistencia por ejemplo en algunas orugas? bueno, sí, la resistencia de las orugas se ve a partir de que los materiales que antes parecían de plástico, hoy son dañados, uno los ve comidos por las orugas y esto es muy dinámico porque las orugas van generando genéticamente y paulatinamente resistencias, entonces esta gradualidad hace que tengamos que hacer el monitoreo permanentemente para saber en qué grado estamos antes de tomar una determinación porque hay materiales que tienen algún pequeño daño pero después el daño se frena, se para y todavía siguen siendo útiles estos materiales que tienen genes que resisten el ataque del cogollero esto en maíz ahora, en soja aparece intacta y al aparecer intacta uno dice nos olvidamos de las orugas creo que es cuando más hay que monitorear porque hay ciertas orugas que les encanta la intacta y ya lo hemos visto en el norte de Córdoba ya lo hemos visto en Santiago del Estero ya lo hemos visto en Chaco hay una que se llama Spodoptera Cosmioides es una oruga grande, importante que ha producido defoliaciones más importantes de las que teníamos a veces en sojas convencionales por lo tanto, aunque sea intacta hay que seguirla monitoreando porque podemos tener sorpresa bien, ustedes habían observado la presencia de algunas orugas que decían todos, estaban circunscriptas más bien en la zona norte en el Brasil, bueno, ustedes han corroborado que muchas de estas plagas ya han bajado a la Argentina y particularmente cortas Sí, así es, sobre todo una que es una parecida a la bolillera nuestra que en Brasil causó realmente muchísimos daños que se llama helicoverpa armígera y que no sabíamos si la teníamos en la Argentina a partir de una red de trampas de feromonas que hicimos tenemos confirmado que la tenemos desde el Chaco hasta prácticamente la zona central de Córdoba por lo tanto, y como no hay forma de diferenciarla en el campo de nuestra bolillera común probablemente tengamos las dos mezcladas y el gran problema es que uno es mucho más tolerante o resistente a los tratamientos químicos por lo tanto, tenemos que buscar nuevamente la ayuda en trampas de feromona para ver si realmente es una o es otra porque podemos creer que falló el producto y en realidad es que la plaga es más tolerante a insecticidas que la otra entonces, este tipo de cuestiones es bastante nueva tenemos que avanzar bastante más pero tenemos herramientas para hacerlo Bien, de todas maneras han logrado detectar que esta plaga ya está entre nosotros sin lugar a dudas o sea, está absolutamente confirmado porque tuvimos que mandar especialistas al exterior a formarse en cómo diferenciar esta plaga ya que hay que hacer un proceso que se llama de genitalia sacarle la parte genital llevarla al laboratorio y ver, digamos, si es una especie o es otra una cosa complicadísima entonces, a partir de esto decimos con toda seguridad están las dos especies en Argentina por lo tanto, hay que empezar a mirarlo de otra forma y ver, vamos a ver Música 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 Gracias.